Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Y ahora lo saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la proyección del pensamiento corporal. Y tenemos como invitado a Martín Peña Vázquez, el exdirector de la compañía artística Teatro del Cielo. Martín, qué orgullo tenerte aquí en Ecuador. Gracias Karina, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Cuéntame un poquito, Teatro del Cielo, ¿de qué se trata? Bueno, es un proyecto que yo considero que no es únicamente un grupo de teatro. Pero yo ahora pienso y creo que es un espacio de meditación, de sanación, es donde realmente puedo plasmar mi pensamiento, puedo plasmar lo que verdaderamente soy. Entonces creo que va mucho más allá de un grupo de teatro. Estás hablando de meditación, de pensamiento. Y es interesante porque cuando estamos sentados viendo a un actor, a una actriz, no nos damos cuenta qué tanto trabajo hay atrás, incluso de meditar, de respirar. Total. Yo creo que el arte en general es más bien una puerta para nuevos estados de conciencia. No creo que solamente estamos haciendo una actividad recreativa. Es verdad que se genera un entretenimiento. Pero yo siento que la misión es abrir puertas espirituales para que el público llegue a otros niveles y podamos cambiar algo en alguien. Esto que ustedes ven aquí, que está numerado del 1 al 12, es el currículum de Martín Pella Vázquez. ¡Qué impresión! Y aparte de eso, es que están en línea sencilla. O sea, has hecho de todo. Sí, más o menos. Y has dirigido de todo. Tengo entendido que también haces algo de música. Sí, soy músico. En realidad, empecé con la música. Cuando yo nací, había un piano en casa. Y naciste, hay un acentito por ahí medio. Yo nací en Cuenca. Entonces, cuando yo nací, mi padre y mi hermano estudiaban en el conservatorio. Habían comprado el piano, pero yo tuve una suerte. Porque quizás mi hermano fue como una, no sé si una obligación, pero tenía que estudiar en el conservatorio y mi papá también. Sin embargo, cuando yo nací, es como ya con el piano para jugar. Entonces, nadie esperaba nada de mí. Y eso es muy lindo, porque iba al piano porque el piano me llamaba. Porque querías. Porque quería. Realmente, siempre le vi a este canal artístico como libertad. Y eso es importantísimo. Sabes que estuve leyendo y después de un ratito vamos a hablar más en detalle sobre este libro que has escrito que se llama Raíz y proyección del pensamiento corporal. Que muy sinceramente es un libro que creo que debería estar traducido a diferentes idiomas y poder nosotros de Ecuador enseñarle al mundo la información que tú nos traes acá. Pero hablando de esto del piano, en algún momento por acá, me acordé de este hombre de las películas mudas que de repente, junto con un sonido de una sonata, de una sinfonía, simplemente hace calzar sus movimientos con el movimiento de la sinfonía. Me refiero a Charles Chaplin, ¿cierto? Total. Un músico increíble, un acróbata, un pensador. O sea, nosotros percibimos un resultado a través de las películas. Decimos, es un gran mimo, es un clown. Pero detrás de todo esto hay un ser humano bastante inquieto. Bastante inquieto. Yo creo que hay seres que tienen una cierta efervescencia por comunicar y por cambiar cosas en el mundo. Creo que esto se desborda a través de distintos canales artísticos. En el caso de Chaplin, violinista, pianista. Claro, o sea, no lo puedes encasillar. No, no se puede. Y ahí viene la otra parte. Yo, por ejemplo, perdona, empieza con el piano, pero tengo también una inquietud. Se va después para la guitarra, después para las percusiones latinas, la batería, el bajo, acordeón, clarinete. Después digo, no, necesito también el cuerpo, el baile, el mimo. Y no creo que pueda encasillarme en algo, decir, esto es lo mío. Realmente yo quisiera hacer de todo. Claro. Es que un actor tiene que saber hacer de todo. Porque en cierta manera, y hay un caso en que mencionaba, creo que tú hablando de tu mentor, de tu profesor, hablando de cómo, por ejemplo, si miramos a un caracol y tocas el caracol, ese caracol se va a retraer. Pero lograr eso en escenario y hacer que sea algo que tenga sentido, que no sea que tu cuerpo se retraiga antes de que la persona te asuste. Total. Entonces, eso implica una técnica, pero también implica saber un poquito cómo se mueve el caracol. Sí. También implica si vas a ser como que eres el pianista o el violinista o el guitarrista. También implica que sepas más o menos cómo colocar los dedos. Porque si no, todo eso va a ser un choque o una aceptación del público porque simplemente se desconecta y se mete en esta ilusión que es el teatro. Tomando el caso del caracol, yo considero que es un acto totalmente pasional. Es decir, uno primero observa mucho la naturaleza, cómo son los efectos de la materia. Y yo, en el caso escénico, trato de tomar eso como referente para realizar metáforas en escena. Es decir, la misma contracción que hace la antena del caracol y que se vuelve a meter, la practico, impongo a mi cuerpo como algo artificial. Pero tratamos de trabajarlo de una manera que luzca completamente orgánico y que sea creíble para el espectador. Pero no solamente para mostrar una antena del caracol, sino esto puede ser el miedo. Sí, va más allá. Es decir, tomamos este referente físico para generar un sentido espiritual. Interesantísimo. Cómo tomamos un referente físico y cómo logramos que espiritualmente nos conectemos con esa audiencia. Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. No se vayan muy lejos, que vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Y de acá, nuestro invitado Martín Peña Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura hoy con Martín Peña Vázquez, el exdirector de la compañía artística Teatro del Cielo, conversando sobre pensamiento corporal. Graduado de la Escuela Internacional de Mimo Corporal Dramático. El Mimo Corporal, lo leí por ahí en un libro maravilloso que creo que lo escribiste tú, dice, el Mimo Corporal es un arte independiente, no es un reemplazo de palabras, es un lenguaje escénico que permite al cuerpo convertirse en un retrato del pensamiento. Y por otro lado, Etienne de Croux dice, el teatro es el actor, el actor es su cuerpo, no hace falta nada más. ¿Quién era Etienne de Croux? Etienne de Croux, una persona que primero estaba interesada en la política. La idea de Etienne de Croux era cambiar el mundo. Y gracias a eso, a ese impulso, va a la Escuela de Jacques Coppó a estudiar oratoria. Pero descubre en la Escuela de Coppó en los años 20, la increíble potencia expresiva que tiene el cuerpo. Jacques Coppó también un adelantado para la época, hacía a los estudiantes que se pongan unos velos y les hacía improvisar con torsos desnudos. Entonces, de Croux ve en eso realmente la esencia de su vida, quiere desarrollarlo y considera que el actor es una escultura. En donde no solamente se trabaja en base a gestos, los gestos, de Croux lo dice, son pequeños y superficiales. Sin embargo, las actitudes son grandes y profundas. Y es lo que dice por ahí también, la actitud es la esencia del mismo corporal. Sí, sí, justamente. No es un juego de gestos, porque a través de los gestos incluso podemos mentir, podemos hacer gestos de bienestar, podemos indicar cualquier cosa en un ámbito social. Sin embargo, la actitud nos revela verdaderamente lo que está sintiendo la persona. Y la actitud la podemos percibir a través de la velocidad, de la contracción muscular, de la distancia. Por ejemplo, hay muchos gestos lindos entre dos personas. Sin embargo, la distancia que mantienen, eso es más revelador. Mencionaste el torso y tengo entendido que el cuerpo, o sea, la actitud del cuerpo la puedes ver dependiendo los diferentes movimientos. ¿En cuántas partes pudiéramos dividir este cuerpo que queremos estudiar? Bueno, si nosotros articulamos verdaderamente todo, usamos todas las bisagras que tenemos en nuestro cuerpo, el tronco es la parte más expresiva. Esto viene también de referente de la escultura. O sea, lo estamos viendo ahorita contigo. Estás hablando del tronco y estás diciendo... Sí, la actitud, por ejemplo, me voy para adelante, ya me emociono, comienzo a mover las manos y ya, ok, me tranquilizo. Sí, pero yo puedo tener una actitud que la sientes a través de mi intención muscular, por ejemplo, o de la mirada. Yo puedo decir cosas lindas, pero de pronto estoy sintiendo que no, no estamos cómodos. Y eso es mucho más profundo. Entonces, el tronco es una de las partes. Total. Y el tronco lo dividimos en cabeza, el cuello, el pecho, y todo esto se llama busto. Si incluimos la cintura, le llamamos torso. Si incluimos la pelvis, le llamamos tronco. Y si incluimos las piernas, técnicamente se llama la torre Eiffel. Es todo el cuerpo como un solo bloque. Muy francés. Muy francés. Tiene que ser Eiffel, porque no es de Pisa. No, no de Pisa. Si tomamos el referente de la torre de Pisa, hay un movimiento que se llama axe contrae, que es la inclinación desde la cadera, que genera que el cuerpo haga esta inclinación. Pero Etienne de Crou toma el referente de la torre Eiffel como un solo bloque inquebrantable, una decisión muy pasional para que el cuerpo esté rígido y se mueva como si no tuviera articulación. Entonces, combinando todas estas divisiones, nosotros podemos articular mucho el cuerpo y hacer que haga unos movimientos continuos, como es la línea del pensamiento. ¿Sabes qué es interesante? También algo que estaba leyendo en tu libro, que a veces, digamos, conscientemente podemos hacer que el cuerpo se vaya a la izquierda, pero que la cabeza se venga a la derecha. Y esto puede significar una cosa que nos puede, a nosotros como público, dar una interpretación diferente de la que hubiéramos tenido, que si simplemente un actor baila, y ahí viene la palabra clave, bailar. Normalmente, el actor se prepara dentro de un realismo psicológico, que esto viene planteado desde la metodología de Stanislavski, el ruso. Se desarrolla varias vertientes del realismo psicológico y todo se genera acá como un monólogo interno. ¿Qué sucede con el mismo corporal? Que yo considero que es un paso adelante, es decir, hacer visible este pensamiento, este monólogo interno y trasladarlo a los músculos. Que obviamente esto ya requiere de un estudio artificial del cuerpo. Claro. Entonces, lo que tú mencionabas, por ejemplo, esta contradicción. Hay veces que el cuerpo quiere ir para un lado, pero tenemos una contrafuerza que nos está presionando para el otro. Tomo el referente de una cuerda, por ejemplo, que quiero ir para acá. Lo estudio técnicamente, cómo el cuerpo debe colocarse para generar la ilusión de la cuerda. Me quiero ir para allá, pero hay algo que me haga para acá. Pero en escena pasa a otro plano. Ya no solamente quiero mostrar la cuerda, sino ya una contradicción espiritual. Es decir, yo me quiero alejar de esta persona, pero no puedo porque la amo. Pasamos a hablar de amor, de conciencia, de pensamiento a través del músculo. Entonces, ahí te viene la otra parte. La una es el qué, la otra es el por qué, para qué. Y la otra es el cómo. O sea, tienes una cuerda, pero ¿por qué alas la cuerda? ¿O porque le quieres ganar al primo? ¿O porque estás tratando de salvar a alguien? Entonces, eso también tiene que, digamos, presentarse en tus otros músculos de la cara, en tus otras contracciones del cuerpo. Sí, hay tres tipos de contrapesos o contrafuerzas dentro del mimo corporal. El primero se llama, es el contrapeso escolar, en donde el estudiante tiene que aprender a apretar el abdomen, cómo se colocan los pies, de dónde viene la fuerza del brazo, el busto tiene que irse para acá, si es que quiero alar para acá. Y pasamos con esa experiencia al contrapeso profesional. Es decir, usando todos esos recursos, nosotros generamos la ilusión de una cuerda. Aquí necesitamos también una conciencia de lo físico. Hay mucha gente que tiene mucha técnica, pero no tiene esta conciencia corporal, física. Eso viene desde la observación, de sentir, de programar el cerebro. Generamos esta ilusión de una cuerda. Pero después pasamos al contrapeso espiritual, que ya no solamente vemos la cuerda, sino sentimos aquí en esta presión las contradicciones del amor, las contradicciones de nuestros ideales. Empujamos ahora pensamientos. Interesantísimo. Bueno, vamos a hablar de los contrapesos, diferentes tipos de contrapesos, pero también de algo bastante interesante, que se llama justamente el dynamo rhythm, o dynamo rhythm, que es un ritmo de un dínamo. No se vaya muy lejos. Ya mismo regresamos. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico, que es mesadeanálisis arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura, conversando de proyección del pensamiento corporal. Y creo que vamos a tener que hacer otro programa, porque la verdad es que hay tantísisísimo de hablar. Una de las cosas, por ejemplo, las posiciones de las manos, hay diferentes nombres de posiciones de manos, y me refiero a tú como director diciéndole a los actores, esto es lo que se necesita. Margarita, Concha, Salamandra, Paleta, Charol, ET, etc. Sí, sí. Los actores que trabajan conmigo, a ver, yo no me puedo dar el lujo de simplemente llamar a una persona, porque la conozco y que venga a actuar. O sea, realmente vienen y pasan por un proceso de entrenamiento, hacemos la incorporación del lenguaje, que eso toma tiempo. O sea, es más que un casting. No, no, es una preparación filosófica también, no solo física. Es decir, estamos encaminados con un mismo fin, con una misma línea para el canal de proyección. Sí, cada uno tiene sus propios intereses, pero vamos juntos elaborando el canal para proyectar lo que pensamos. Entonces, sí, hay posturas de las manos, posturas de los brazos, división de todo el tronco, marchas. O sea, hay la marcha de las nubes, marcha del esfuerzo, la marcha de la resignación, la marcha neutra, la marcha básica, la marcha de Shakespeare, la marcha de Liverpool. Todo eso tenemos que manejarlo. Técnicamente y después también una cosa que es muy importante. Le doy la libertad al actor para que improvise sin pensar en los recursos técnicos. Y en realidad, cuando improvisa, ahí verdaderamente vemos su nivel técnico. Hay veces que estamos trabajando y puede hacer de todo, pero ya dando la libertad para expresar, ahí vemos que las pocas cosas que salen realmente son las que están incorporadas. Claro, y a veces seguramente te ha tocado que vienen con esta idea de actuación en donde los brazos se mueven, pero sin ningún razón, motivo o circunstancia. Y más bien hay que, según lo que entiendo, entrenar a que esta mente le diga a los músculos que se mueva de tal manera para poder proyectar tal o cual imagen en tal o cual escena. Yo considero que la escena es una escultura. O sea, le veo así. Al cuerpo del actor le veo como un cuerpo pensante. Si el actor, si el cuerpo no piensa en escena, es un cuerpo muerto. No importa que haga un montón de actividades, no importa que salte, que se abra de piernas, que haga roles, que se pare de manos, no importa eso. Si no piensa, es un cuerpo muerto. Y todo tiene que ir de acuerdo a lo que está haciendo. Por ejemplo, tú no puedes pensar tal vez en una balletista clásica que haga esto y que estén bien puestas las manos si el cuerpo de ella no implica mirar los dedos, por ejemplo. Hay veces que se genera una contradicción negativa en escena, que estamos hablando de un tema bastante conflictivo y los cuerpos son súper libres, ligeros. Y eso en la vida real no pasa porque estás tenso. O sea, si te habla, no sé, pues tú. El cuerpo del actor debe sufrir. En el cuerpo sentimos la contradicción, sentimos el entusiasmo, el cuerpo crece, el cuerpo se achica también cuando siente la desilusión. Todo a través del músculo. Entonces, si un cuerpo es un cuerpo pensante, después vincularse con otro cuerpo pensante generan los dos una escultura también. Y después poco a poco crece la escena y yo le considero a la escena como una pintura móvil. ¿Sabes qué? Etienne de Cruz justamente dice, si tomamos varias fotografías del movimiento, se debería, se debe obtener retratos de bellas actitudes porque cada grado del movimiento es una obra de arte. Y aquí hemos pedido que justamente no nos muevan esa foto. Porque eso es foto o es una pintura. O sea, es una foto de un grupo de actores en una obra. Entonces, es justamente lo que decía Etienne, de que si tomamos las diferentes fotos, cada movimiento es una pintura, es una escultura, es una obra de arte. Si nosotros vemos de pronto la foto, nos parece linda, de pronto vamos a ver la obra y vemos que solo ha sido una foto linda, ok, nos vamos para atrás, nos desilusionamos. La idea es que cada estado del movimiento sea una obra de arte y cambia la pintura. Es decir, tenemos esta pintura. Cambiar a otra pintura bella es por un proceso dramático que quiero que el espectador no lo perciba. Es como cuando el cielo cambia de color y forma. Y no te das cuenta. Simplemente va de negro a moradito, a malva y es todo despacito. Exacto. No es una foto de la noche al día, sino es todo este proceso que es imperceptible para el espectador. Entonces quiero yo que no vea fotos lindas del espectador, sino que viva un viaje dramático. Que no perciba como la mesa que estaba acá, ahora se fue para acá y cambió totalmente a otra escultura y a otra pintura. El cambio de la luz también a veces el actor se mueve, ¡boom! Como un toque y la luz cambia suave. Entre los dos se comunican. Y el espectador solamente vive un viaje con su cerebro. Acabas de decir, ¡boom! Se hace como un toque. O sea, es todo un lenguaje de sonidos. Y hablando de eso, entonces tú cuando diriges a los actores le dices, ¡a ver, ahora necesito un toque! Sí. ¿O cómo es? Quiero un toque. Entonces hacen ¡boom! Un golpe con el músculo. ¡Pah! Y una resonancia. Es una cosa suave. Necesito que se muevan fluido, como el cielo, y de pronto hacen antena de caracol, ¡tum! Contraen y hacen para atrás el movimiento. O van a mover fluido y hacen ¡tum! Una puntuación. Que es distinto a un toque. Hay distintos tipos de toque también. El toque electricité, toque bitua, este, varios toques que forman un estacato. O sea, es todo un lenguaje para que los cuerpos se muevan de una forma artificial y yo lo uso de una forma metafórica para el cerebro del espectador. Es interesantísimo porque entonces en realidad que haya alrededor de decoración no es tan importante como lo que en realidad está pasando con el cuerpo. Y con la voz también. Porque si hablamos de mimo corporal, ¿sí? Que es la actitud a través del cuerpo, que a eso lo debemos creer, porque eso realmente es la esencia de la persona. Existe el mimo vocal también. Entonces, más importante que lo que se dice es cómo se dice. Con la actitud a través de la voz. Maravilloso. Martín, vamos a preguntarte cómo se dice hasta luego, porque tenemos que despedirnos ya. A ver, con la actitud así de dolor. No, ya me siento así como un poco frustrado porque se quedan muchos temas pendientes. La verdad que pensaba que era un poco más. Estás más que invitado nuevamente. Estoy segurísima que también ustedes que nos acompañan en sus casas y en sus trabajos van a disfrutar de este programa y de cualquier otro programa que hagamos nuevamente con Martín Peña Vázquez. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis, Arte y Cultura. CC por Antarctica Films Argentina